¿Qué ha sido? ¿Cómo te sientes? Bueno, después de la caída de ayer, bueno, hemos hecho los exámenes y bueno, seguiremos en carrera, intentar, a ver cómo paso el día y bueno, día a día, ¿no? ¿Dónde es los dolores? Bueno, tengo un golpe en la espalda sobre todo, que es lo que me duele y bueno, vamos a ver. Gracias. ¿Cuándo fue la caída? ¿Al final o no?